Era lo importante, se ganó, la fuerza y la voluntad de los muchachos, bueno, el sacrificio está ahí, en el 1-0. Bueno, tuvimos un buen campeonato parejo y bueno, en este último partido ha sido un campeonato muy ceñido, pero lo pudimos sacar, digamos. Bueno, ¿cómo hicieron para mantener el resultado en 1-0? ¿Cómo hicieron para mantener la ventaja para todo el partido? Sí, manteniendo todo lo mismo en orden, manteniendo el orden, todo siempre en línea, es fundamental. Bueno, ¿el gol llega en el primer tiempo o en el segundo? En el primer tiempo, tuvimos otras situaciones, pero bueno, no se pudo concretar. ¿Hay un equipo que es regular en todos los torneos? Exactamente, hay un equipo, un muchacho en la base, digamos, un muchacho bastante humilde, siempre se mantiene, están, digamos, en el grupo, no se quieren ir, y bueno, han peleado por esto, digamos. Bueno, hoy la locura se ha desatado finalmente, ¿no?, entre los chicos, los compañeros, los amigos. Sí, creo que sí, bueno, como te dije hace rato, ya lo veníamos buscando desde hace mucho tiempo, y bueno, esta es la alegría de los muchachos. ¿Cuántos partidos se disputaron en este torneo, por lo menos? Y 12, 12 partidos, más las semifinales que serían casi 10 partidos en total. ¿Son partidos ida y vuelta o no? Ida y vuelta, exactamente, las finales, digamos, una sola. Claro, pero el resto son ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, todos los partidos ida y vuelta. ¿Cuál fue el partido más complicado, el más difícil que tuvieron en todo el torneo? Y yo creo que este, este fue el partido más complicado, sí. ¿Por qué Ferrocarril? ¿Qué tiene Ferrocarril? ¿Cómo lo vieron? ¿Ya lo conocían, seguramente o no? Sí, ya tuvimos un enfrentamiento con ellos en finales, en el cual ellos nos ganaron, y bueno, ellos tienen jugadores de primera, bastantes jugadores de primera, en recorrido, digamos, todo lo que es antes alta, muy buenos jugadores. Bueno, el planteo fue presionarlos, 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 durante todos los partidos, no dejarlos jugar, digamos, los muchachos que manejan la pelota de ellos y de ahí jugar contragolpes. Ahora entonces, a festejar con la familia, ¿quién va a dar el triunfo? Sí, a mi familia, a los muchachos, a la gente que nos apoya, a la familia, a todo ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!